El Hijo de la Vida 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 Bueno, mientras estos huachos juegan al counter Uy, marica Nos mató a todos A todos El Hijo de la Vida Que guayo No. We can go ahead. No vamos, Weett que parece que sale Quitate! Ta tocado, 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 tocado Me pegue también Rara, la concha, puta Ya, baby, tení que pasar, dale Dale, 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 dale No, menos 70, buen Este es menos 80, juego No, arriba Buena El otro no, sí, más, sí, más No, lo mató Cuchara Por favor Agradez Por favor, por favor Por favor Por favor Caer Qué raro, hermano, qué raro No puede ser ¿Cómo no cubrió? Sorry, me doy ¿Qué asco? A ver, rematché Joder Just man Reman AHHHH Si, este es agua pesma ¿Quién? ¿El muerto este? Si Es que está dead Ok, estoy bien Son tiguitos Uy, se rompió la porfa Dale, dale Está ahí Vamos B Ahí nos van ¿Qué es lo que? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!